Todo nuevo, ¿no? ¿Verdad? Sí No, si no vas a aliviar, loco Cállate, pendejo, y juega Con un sniper, loco Esto es pa-pa-easy No me desentra Tíralo Oye, Gabi... El Gabi le... El Gabi le regaló una nueva Uf, ay Cuéntame Se le quemó por el ojo Oye, ay ¿Qué le pasó a la otra? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si no le gustó nunca ¿Quién? ¿Quién? ¿Esta? Dame bromeo alguien que ya no le regalé nada ay no, si se me olvidó pero aquí por ella no le dio ninguna ay, ahora si su coctel de camarones a boca johnny johnny are you eating sugar no papa open your mouth yes papa no papa ha 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 hazlo, hazlo no papa no, yes papa no, bye me sangredo esto es lo violento me sangredo con su cuchilla donde vamos no, no ¡Suscríbete! 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 Jajaja, ven ahí conmigo Es que yo escuché que cayó alguien ahí, cabrón Aquí hay un paladín aquí No, yo no quiero eso Yo tengo mi cuchillito aquí ¿Ayeron gente aquí o no? No, yo acabo de hacer su mala onda eso Y luego para nadie la invitaron allí A la posada del trabajo Y no les digo hola A todos les dio su tarjetita Con 20 dólares en protección Ella no le dio nada Y eso se le hizo que no mal haya Que aunque se le hubiera dicho gracias O para que la invitó, dice cual fue el fin de invitarme Si no le iba a dar nada Es paladín loco Para hacerle enocar y desde entonces ella Está horrible Se sintió mal Que la hubiera hecho menos y todo eso Y ahora le habló Gracias por tu No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo te lo doy, ven, ven ¿Dónde está Wizo? Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, Wizo Ven, Wizo Que no me gusta esa mierda Gracias por haber trabajado ni nada El cuchillo De cerca, de cerca, de cerca está bien De lejos no Obvio que de lejos lo vas a usar, cabrón Pero ahorita está muy grande Esa mierda, sí Llévatelo Ahí, ahí cárganme lo Wizo Cuando te maten lo recojo No, que ya mandó a todo el DS Le vamos a probar Sí, vámonos A guerrer Ahorita van a empezar todos Es por lo que le dije a mi tía ¿Tía de cuánto vamos a cuncar? Así no costea Así no costea Yo gané Gané cinco ahorita No, pero ¿Para qué quiere? Está cerca, cabrón ¿Para qué quiere motor? Ándale pues, ma Dale, vale No Ya hablamos de... Ya es que dice Arturo Nadie me pela Dale pues, ma Ahí nos vemos el ratillo Ah, pero ahorita maté... Maté cinco con el cuchillo Uno hasta la di otro, loco Rambo me decía que tenía treinta y tenía treinta y treinta y tres de vida, loco Te vas a decir, me voy a buggy Oye, ahí te la hablo, no lo cojas Es mío, lo encontré, bye Aquí está otro cuchillo Aquí está otro cuchillo Aquí tengo uno yo, aquí tengo uno yo conmigo Para que lo coja el que lo quiera ahí Aquí hay otra casa hasta arriba, venga Arriba Vamos a esta que está aquí Vamos a esta que está aquí, yo nací Están viendo, están viendo, de arriba Están viendo, están viendo, de arriba Mira allá, mira allá Vamos para allá, g*** Vamos a ver Cabo No Viene gente, viene gente Me murió de una vez Un motor, un motor Viene gente, viene gente Viene gente, viene gente Me murió de una vez Un motor, un motor van para acá Ah Ene Hay gente Vean Hay gente Te veo costrisito ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Ahí me vieron otra vez Acá atrás, que esto va a ir más rapidísimo Estoy arriba, bajando Número, número Toma, pendejo Son dos, son dos Son dos, son dos, ahí está Viene con cuchillo, cabrón Tengo otro tipo aquí Mira, me tumbó acá atrás ¡Diablo! Conmigo aquí, cabrón ¿Qué? Conmigo aquí Voy a los dos, mamagüedos A los dos, coño Yo no me cogí bandita, cabrón No No, cabrón No, cabrón No, cabrón Tengo un tramo, un tramo Aquí, venga, que quiero un tramo Aquí Solté aquí ¿Quién necesita esto? ¿Qué pasa con Acel? ¡Acel! Vale, si es el niño A la tabla Viene para encima, viene para encima el motor No te metas ahí, Wizo, con el cuchillo Ah, entro Aquí, en el 96, gente, el 96, gente ¿Qué pasa con Acel? ¿Qué pasa con Acel? ¿Liz para encima del derecho? No te metes antes Você la metesador ¿Qué pasa con Acel? ¿Qué pasa con Acel? ¡Ent Bringingla ¿Qué pasa con Acel? ¿Todo� ¿Esta No te metes Self? Standers Atrás de Tío. No hace que chequea Atrás de Tío. No hace que chequee Toma, pendejo De acá De acá de arriba también chequea De acá de arriba también chequea y ahí ya mire en el cien en el cien ya atrapa caronzo también están tirando tenemos que dar para abajo cabrón ellos tienen que bajar del en para el medio a la derecha para que hay gente también loco voy para allá cruzándonos la calle a la derecha tenemos gente a que subimos a la casa cabrón y voy a subirme a la casa uno menos vamos a irme a la calle vamos a irme a la calle vamos a irme a la calle campeón de motor ya me tiró la mierda de esa cabrón ganamos ya cabrón cúrate, cúrate, para diablo, cúrate o nazi, cúrate que los joda la tormenta a ellos perdimos perdimos diablo diablo que fue que hagas la ultima ahí o nazi diablo 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 ya se maté yo ya pasó como rindiendo mucho cabrón tenemos que quedar ahora en la en la rueda para no tener que caminar tanto tanto no te voy a caminar maldolo mira que maldita mierda marquen ahi no caiga conmigo whistle que te doy un cuchillo otra vez y agarre el cuchillo y mire que venía alguien atrás cabrón me volteé y así como caí la gente para allá aquí hay gente abajo y viene con un cuchillo contra mí no mames claro viene conmigo ven quien tiene cuchillo va para arriba lo llevo para arriba traigo al tipo para arriba si va para arriba anda con cuchillo el tipo por eso yo corrí cabrón no sé pero el tipo anda anda con cuchillo tomaste uno allá abajo estaba él en el garage cabrón abajo que era para tener que era para tener que era para tenía como soldado nada más y normal yo cobro un solo quien está abriendo allá abajo la mochila ese tipo estaba en el garage cabrón vieron un camión aquí vieron un camión aquí vieron un camión aquí el CDC alguien de ustedes le estaban tirando ahora el diablo me están disparando ¿lo tipo que me vio? un tipo de del otro lado de una puntería del diablo te pego Ah, está Ahí, gracias No tenemos que mover, cabrón, vamos para allá Vamos, que hay que matar gente, que yo no tengo nada Sí, detrás Detrás ¿Qué más tú quieres? Puedes comprarla vamos a matarlo, pues ya, pues ya, pues ya, estoy asustado, estoy asustado oh, mira, que maten aquí hay un cuchillo, el que lo quiera mira, mira todo lo que hay aquí oh, 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 para allá abajo, para aquella, para aquella gente, 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 gente diablo mira, ya, gracias diablo, estoy loco comiendo, mierda, también mira mira, te pongo de un maldito cuchillo ahi diablo, con cuchillo ok, ok yo, que me da yo, que me da yo, que me da